Tu sonrisa es la ilusión, linda tal como una estrella Tu sonrisa es mi pasión, tu sonrisa es como el cielo Tu sonrisa es una flor, como aquel mascaro anhelo Tu sonrisa es mi pasión Regálame mi amor otra sonrisa, que solo tu boquita sabe hacer Me muero por mirarte otra sonrisa, de tu boquita hermosa de placer Y dame mi amorcito otra sonrisa, tan bella como hermosa es una flor Me muero por mirarte otra sonrisa, en donde se retrata el dulce amor Como el rocío, como la brisa, como un regalo del cielo azul Es mi amorcito esa sonrisa, que en tu boquita regalas tu Tu sonrisa es primavera, tu sonrisa es la ilusión Linda tal como una estrella, tu sonrisa es mi pasión Tu sonrisa es como el cielo, tu sonrisa es una flor Como aquel mascaro anhelo, tu sonrisa es mi pasión Regálame mi amor otra sonrisa, que solo tu boquita sabe hacer Me muero por mirarte otra sonrisa, de tu boquita hermosa de placer Y dame mi amorcito otra sonrisa, tan bella como hermosa es una flor Me muero por mirarte otra sonrisa, en donde se retrata el dulce amor Como el rocío, como la brisa, como un regalo del cielo azul Es mi amorcito esa sonrisa, que en tu boquita regalas tu Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video